Nuestro juego se hace sin nafta. Estamos todos contra la pared. Acá estamos con sin nafta en la calle. En la calle entrevistando, vamos a entrevistar a Mate. Estamos en la fiesta super rock de Sadat Club. Tengo el agrado de presentar acá. No, qué sé vos. Eh, rico, vení acá. ¿Cómo andas, amigo? Sí, loco, ¿cómo andas? Bien, muy bien. Espectacular, espectacular. Contame un poco, ¿qué pasa? Uy, se observó el globo. Uy, la puta que loco. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué hace Mate acá en Sadat? Mate, Mate va a romper Sadat. Sí, sí, hoy va a romper Sadat. Estamos festejando, estamos definiendo el año. Y estamos cerrando el año con todo. Y bueno, este va a ser el puntapié para el año que viene. Así que, y contento que estén ustedes acá. Con un EP que vamos a grabar en lo de Rama. Amino Parave, Estudio Hathor. Exactamente. Estamos grabando ahí. Así que, bueno, ya arrancar el año que viene con un EP nuevo. Y bueno, más video, etcétera, etcétera. Así que con todo. Con toda la energía. ¿Y hoy qué repertorio tenemos hoy? Hoy es Power. ¿Power? Hoy es Power. Sí, hoy es para flotar. Cortito y al pie. Viste, mucho tiempo, viste, que no se puede tener en estos eventos. Hay que ir con todo. Plum, piña. Un montón de bandas hoy, ¿eh? Sí, sí. Super, super fiesta rock. Lindo evento, lindo evento. Sí, muy buena banda. También muy buena banda. Y nosotros venimos ahí, boom, a pegar piña. Plá. Al hueso. Y aquellos están al pedo. Ven, ven acá. A decir algo. Están al pedo. Acá tenés esta. ¿Qué pasó? Colegio y número de documento. Eh, DNI 21. Ya estaba, mentira. Ya estaba, re viejo. Gracias por venir, primero. Gracias a ustedes. Un placer acá. Y a Gastón. Tenías ganas de tomar un lopate. Eh, sí. ¿Cómo te sentís vos? ¿Cómo fue el año para vos de mate? El año de mate estuvo muy, muy productivo. El año que viene va a ser el triple de productivo. Vamos a tener. Vamos a estar estrenando EP. Vamos a estar yendo a tocar en el interior. Posiblemente afuera también. Clips, que ya lo estuvimos hablando con Gastón. Y hay un montón de cosas más. Ah, vamos a estar en la tele. Y vamos a estar de nuevo en Sin Nafta. Y en un montón de lugares más donde producen todos ustedes. Hola. Uh, le sangran la nariz. El alergia de verano. El alergia de verano. ¿Cómo es, Nulu? Todo bien, amigo. ¿Qué pasó en la nariz? Alergia, mucho moco. ¿Mucho moco? Mucho moco. ¿En invierno no pasa lo mismo? En invierno no. Pasa en verano. En verano. Si le tenés que decir algo a la gente, con la visión de lo que viene, se viene el año que viene. ¿Qué le decís? A la gente. A la gente, que los autógrafos van a empezar a salir más mal. Ah, va. No es Ringo Bonavena. No es Ringo y Stuart. Es Ringo de mate, afinando la viola. Hola, Ringo. ¿En qué la afinamos? En W. Ah, no, no, mirá. En W, mirá, sí. En M, la E es el M, ¿no? En W, ¿no es que suena a W? Ah, la W es M. La ciencia, la ciencia, sí, acá en el campo también tenemos toda esta cosa. ¿Y la voz, no puedo afinar la voz con eso? Y sí, también, mirá, te voy a afinar nomás. Ahí, hay una, ¿te ves? Hay una en M. En M, hay una en M. Ahí va. Hay una en Ré, ahí va, ahí va, ¿eh? Hay una en Ré. ¿Qué estás usando? Estoy usando un, como se ve a la cámara, un Marale, clon de un Music Man Stingray, de cinco cuerdas, que es fabricado por Marale, guitarras y bajos. ¿Quién se abraza, Marale? Vení, 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 vení. Acá está. ¿Todo bien? Tenemos que arreglar a un público, te hicimos chivo recién, así que, Marale, ¿qué hacemos? ¿Bajos, qué hacemos? ¿Guitarras, qué hacemos? Hacemos bajos y guitarras, este, lo que quieras. Lo que quiera hace Marale, bueno, ok. Y pará, y acá tenemos con Visuálico. Remera, ¿qué hizo Visuálico? Remera y Visuálico, por supuesto, que va a haber un puestito, ¿eh? Vamos a tener un kiosquito a la entrada con nuestro merchandising, ¿eh? De Visuálico, obviamente. Visuálico, vas al Facebook, vas al Instagram, buscá Visuálico, remera personalizada, así como la de Mate, como la de Cignate, como la de Te del Mundo. Gaby, un capo, Gaby. Gaby, ¿hay agua para nosotros también? Sí, pero por supuesto. Acá tenés el agua. Tenemos agua también. Ligue un agua. Vendo agua mineral, agua. ¿Querés agua? Ahí está, 20 pesos. ¡Chupo! ¡Demirón, chupo de Mate! Fue increíble, la puta madre, ¿qué les pasa a esto? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Arriba! ¡A ti va! ¡A ti duerme! Muy bien, loco, ¿cómo? ¿Escitado? ¿Cómo estás? Yo estoy como loco. Muy bien, estuvo buenísimo. Pero es todo natural, ¿eh? No tomé nada. No fumaste nada. No, no, nada. Muy bien. Vos fuiste testigo. Puro Mate, solo Mate. Mate, todo Mate. Acá es todo, 100% Mate es esto. Esto que vieron es Mate. Estuvo muy bueno la gente, lo pasó muy bien. Estuve ahí abajo. Estuvimos con Gafi registrando todo, con el Choli. Buenísimo. Se ve que le ha pasado un piola. Estuviste ahí agitando todo el tiempo. Bueno, por eso te digo. Es 100% Mate esto. Sale todo de adentro, loco. Y gracias, de verdad, muchas gracias por venir, chicos. Bueno, gracias a ustedes por el show que dieron. Y sigan así, loco. Bueno, gracias. A ver, vení, vení, vení. ¿Qué pasa, Rico? Estamos así, sí. Estamos citados. ¿Te quedás sin nafta? No, jamás. Yo voy a sin nafta. Acá estamos recargando la nafta. Ey, loco. ¿Cómo punteás, boludo? Estuvo buenísimo. Sos solo que te mandaste. Puteo mejor que punteo. Ah, bueno. Para eso tenés que venir al programa. Vamos a putear. Vamos a ir al programa. Digo, bueno. Gracias por el show que dieron. Estuvo buenísimo. La pasamos re bien. La gente ahí contenta también. Bueno, qué bueno, boludo. Qué bueno. Te vi ahí saltando. Te veo contento, boludo. Gracias, loco. Gracias porque sí. Estuvo buena onda. Había buena vibra. Buena vibra. Gracias. Vení, vení. Acá, acá. ¿Qué pasa, Lulu? Siempre al palo vos, Lulu. Siempre al palo. Dame un abrazo, Lulu. Ahora te ayudo. Viene ahí, ahí presente, firme, con ese golpe. ¿Cómo la pasaste? Bien. Yo, bárbaro. Yo la paso bien siempre. Siempre que vamos a tocar, siempre la paso bien. Es importante. Es muy difícil que la pase mal. Lo escuché más o menos acá. Bueno, lo viste como es, bro. Es que es la crítica. Ah, bueno. Lo viste como es. No digas nada. No le digamos nada. Le ponemos el pip. Ey. Por más mate, ¿eh? Mucho mate. Mucho mate. Gastón, te vas a la pelota. Esto fue. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Esto fue Sin Nafta. Si tu vida es una bota Seremos boscas para tu calma Energía no nos falta Nuestro fuego se hace Sin Nafta No usamos la razón La psiquiatra lo afirmó Porque ella no tiene corazón Vamos a viajar Sin Nafta Vamos a volar Sin Nafta Vamos a tocar Sin Nafta Vamos a escuchar Sin Nafta